Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Espérate que lleguemos a la casa. Hasta que lo arruines, te vas a quedar tranquilo. Y si todos tus amigos te tiran de un puente, te tiramos también. Son algunas de las frases que todo hijo hemos escuchado de nuestras mamás cuando nos están advirtiendo o regañando por algo. Consultamos con la población salvadoreña para conocer cuáles son esas frases icónicas que sus mamás les han dicho. En la casa te esperan, o una mirada también, con una mirada lo dice todo. Estate quieto, ya te voy a penquear, te voy a pegar, portate bien, anda a clase. Pero aunque usted nos vea en televisión compartiendo noticias, en la red salvadoreña de medios también han sido reprendidos. Consultamos con nuestros compañeros cuáles han sido esos regaños que en algún momento recibieron de sus mamás. Los típicos, todos los probé. Jalones de orejas, cinchaseadas, aruñones, pellizcones, nalgadas. Van a ser mandados, siempre me iba a lo más riesgoso, vea. Y llegaba toda golpeada, sangrada de las rodillas. Y siempre me decía, te lo dije, porque siempre me decía, no te vayas corriendo, me iba a comprar la tienda y salía corriendo. Bueno mamá, discúlpame, pero voy a contar la verdad. Sí, mi mamá me pegaba, me pegaba, me hincaba junto a mi hermana porque nos portábamos mal. Pero es que tenía razón, o sea, al final no guardo reencoordinada porque tenía razón. Porque a veces, hubo una vez que me fui del instituto de escondidas, entonces a ella le contaron y me castigó, creo que fue el último castigo que me hizo. Sin embargo, los roles van cambiando. Y cuando una persona ya desempeña el papel de madre, comprende que estos regaños siempre fueron por su bien. Te decían, te vas a caer, cuidado, te vas a caer. Es como que te salaran, ¿verdad? Entonces vos decís, ahora, ahora en este rol, te vas a caer y al ratito, se cae. Pero uno lo hace pues para prevenir que se golpee o cualquier tipo de afectación mayor. Pero realmente uno lo hace no con el afán de molestar, sino más bien con el afán de proteger. Ahora en día, pues hoy que soy madre, todo ha cambiado. Los castigos no son los mismos. Ahora uno habla más con los hijos, les hace más conciencia. Y sí lo he castigado en el sentido de quitarle el play, que es lo que más quiere él. O no llevarlo a clases de fútbol. Como Red Salvadoreña de Medios, nos unimos a festejar a esas mamás que dan ese amor incondicional y puro a cada uno de sus hijos. Felicidades. Un informe de Carla Araniva.